Sí, aquí. ¡Vamos! Y todavía no ha acabado. Esto acaba de empezar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo gameplay. Estamos una vez más ante Song of Horror que acaba de salir su último episodio, el olor y la canción. Tenemos ganas ya de saber cómo acaba esta historia, cómo acaba la cajita de música. Sé que hay mucha gente nueva en el canal. Y os recomiendo que empecéis a ver este gameplay un poquito. Y si os gusta, os mando a los primeros episodios, os dejo un enlace para que podáis ver cómo comenzó esta historia, si os interesa. Vamos a comenzar este último episodio. que me ha hecho un papel que el padre ha elegido. Y tal vez... ...puedo haber hecho lo mismo en su lugar. Lo que me ha visto hacer en ese mirro... ...era simplemente demasiado. ¿Es esto que está adelante? Tal vez... Creo que ya lo sé, pero estoy tratando de esconderlo de mí mismo. Tal vez en el fondo, sé que es un maldito de lo que el futuro no ha hecho para mí. Tal vez sé que, como todos los que han llegado a esa caja hermosa, también voy a tomar mi propia vida. Que me gustaría que le descanse a la muerte, que enfrenta lo que es lo que se descanse detrás de esa melodía infernal. No, 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 no. No, 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 no. Qué intensito está Daniel, el pobre. Pronto podrá dormir tranquilo, te lo garantizo. Nos vamos a ocupar de esa caja y de todo lo que hay adentro. Uff, se ha dormido. Ese lugar Vale, no estaba atento y no sé por qué no han aparecido sus títulos No, 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 no es el diario que encontramos en el último episodio que no lo leímos en ese episodio solo un momento hace, como todas las noches la canción fue invadiendo mis sueños, llorando incesivamente me desperté, llorando en lluvia y llorando por las sombras Natalia dormía, pero yo no estaba, esta vez tenía que parar yo estaba en la caja de destruir la fuente de esa canción horrible yo me fui a la basura y me tiré la misma pared que me construí con cada golpe, me curé el momento que decidí llevar esa melodía a mi casa no podía no tener más tiempo, ahí estaba ella, detrás de la pared Mi esposa, huddledo en un cuadro, tomando a Elaine en sus brazos. Me caí. Si Natalia estuviera allí, ¿qué tipo de criatura diabólica dormía a mi lado? Los monstruos. Todos ellos. Mi querida Elaine, Natalia. Los monstruos los llevaron a los y querían tomar Ariadne. Ellos querían tomar mi bebé. Llegué el malet, decidido hacer lo que sea. No permitía que esos fiendes tomara a mi hija. No sin un combate. Ellos derrotaron el día que intentaron arruinar mi familia. Me mataría los monstruos y la figura blanca y encontrar a mi pequeña chica. Los seguí durante la casa. Toda la casa estaba escondida en la oscuridad. Había algo inmediato en el aire. La melodía se transformó en un choque de lluvia de lluvia de lluvia. Pero, finalmente, los corté en la cama. Cuando terminé los de lluvia. Me maté la sangre. Me maté la sangre. Me maté como una monstruosa de los grotescos blancos. Cuando escríbanse. Me maté. 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 y estándar puede ser vale podemos ver que ha cambiado completamente la ventana de selección de personaje no vemos ni una sola imagen de quien vamos a llevar valetien era el jefe de daniel sophie era la ex esposa de daniel que también la hemos llevado y lidia es el personaje nuevo que aparece en esta canción lidia salgari edad 38 años fuente de luz linterna nace en un entorno humilde lidia se convirtió en psicóloga y terapeuta social tras perder a varios amigos en la crisis de heroína de los años 70 y 80 decidida a luchar para sacar a gente de la adicción conoció a daniel cuando ésta acudió a su terapia de desintoxicación y a partir de su recuperación ambos entablaron una duradera amistad daniel considera lidia una salvadora pero también una compañera enfatigable con la que siempre puede contar podemos ver que la habilidad que destaca el idea es la serenidad y como objeto especial tiene un inhalador portátil que simplemente vale para que se tranquilice vamos a elegir a lidia salgari purecilla lidia la que le espera en menudo jaleo la vas a meter de daniel no tiene vergüenza ojo que es lo que es que necesito la ayuda de ti lo sé, lo sé, lo siento por llamar a este tarde pero escucha me encontré algo que es solo un pequeño paso pero lo menciona todo y tiene el El hospital de Jeremie Hartwood está en el hospital. Sí, ese es el otro. Sé que es un poco disto, pero creo que alguien allí, el doctor Berenice Prestigard, leí este diario hace años y miró este malo antes de que nos hicimos. Se dice en 1920. Debería haber algo más de su investigación. Si no me equivoco, el hospital fue abandonado a poco después de la guerra mundial. Así que, tal vez, todo está todavía ahí. Sus notas, sus filas, algo. No, no, creo que... Creo que estoy fuera de tiempo. Me siento demasiado exaustado. No puedo más ver la diferencia entre la realidad y mis hallucinaciones. Necesito que vayas a buscar algo, cualquier cosa, y llamarme. Sé que es mucho que preguntes, pero no quiero terminar como el resto. Y algo me dice que debería visitar a Ariadne una última vez. Sí, coge a ti mismo y llamame si encuentras algo. A la vez que descubre lo que el doctor Prestigard estaba investigando, voy a pasar a la mansión de Amersburg. Sí, buena suerte a ti también. Y gracias. ¿Cómo estás pringando a todo el que te rodea, Daniel? Pobre muchacha la que le va a caer encima. Sebastián Husser ha muerto en la última esperanza de Daniel recién averiguar qué descubrió la doctora Berenice Prestigard. Tu curiosidad por ver el aspecto de nuestra protagonista. Vamos a verte esa carita. O sea que esta era una institución para gente con dinero. Bueno, puedo imaginarme el agua sonando suavemente al carro de la fuente y la tranquilidad de este jardín en los días de actividad del hospital. Tiempo aparentemente lejanos. Vale, hay un cochecito aquí. Voy a investigar en primer lugar el patio de los cuervos. Vale, tenemos un mapa ya que nos permite verlo todo. Cuidado aquí. La oreja permanece en equilibrio estable y tiene pinta de pesar media tonelada o más. Me imagino que deberemos entrar rápidamente al edificio. Pero nunca está de más comprobar lo que hay fuera. Una silla de ruedas. Un generador eléctrico. Y diría que está en funcionamiento. Increíble. Tirador roto. Tirador roto. El tirador arrancado de un generador eléctrico. Pues, menos mal que he mirado. La cuerda está poderida. No voy a poder usar esto hasta que nos sustituya. Vale, pues estamos ante el primer puzzle. Es que no controlas tus fuerzas, muchacha. Los cuervos son demasiado valientes, ¿no? ¿No deberían echar a volar en cuanto más cerca? Estos han probado ya la carne humana. Venga a correr. Ahí plantado. No, no parece que pueda abrir la oreja. Tampoco creo que necesite ir por aquí. Bueno, eso ya es una pista. Un camino menos que investigar. Pues ya sabemos que ahí damos un puzzle cuando encontramos la cuerda que hace falta. Y aquí hay una caja. No, no la marca. Pues ya no nos quedan excusas para no entrar en este hospital psiquiátrico. El olor y la canción. Joder, que buenos amigos. Tiene Daniel, tío. A mí me pasa esto y mando a alguien a un hospital psiquiátrico. Me manda a mierda. Este panel permite dirigir la electricidad de emergencia. Pero no le llega esa electricidad. Vale, supongo que ese panel tiene relación con él. El generador de fuera. Sinceramente, espero que esto fuese parte de algún esfuerzo de desmantelamiento. No sé a qué se refiere. Vale, este es un sitio donde esconderte. Creo que mi flaco culo cabría aquí sin problemas. ¿Por qué habla una psiquiatra como una negra del Bronx? Es un misterio que seguramente descubriremos a lo largo de la aventura. Siempre me gustaron las imágenes navales. Otro dato interesante sobre ti. Y la mesa esta que hemos visto va a ser un lugar para refugiarnos si la oscuridad decide darnos caza. Que seguramente decidirá darnos caza. Tampoco os voy a engañar. Esta muchacha tiene una escasa probabilidad de sobrevivir a esta aventura. Hay una grapadora a otro lado del cristal sobre la mesa. Intento coger la grapadora. Es arriesgado, pero creo que me cabe el brazo. Sí. No, necesito protección adecuada para la mano. Intentarlo otra vez sería testaludo y estúpida parte iguales. Intentémoslo otra vez. No, no me deja. Cajones vacíos y objetos atropeados. Nada que ver aquí. Esto es una puerta. Esto es una puerta. Pero voy a explorar primero una sala antes de abandonarla. Parece una mudanza medio terminar. El edificio ha aguantado mejor de lo que me esperaba para llevar tanto tiempo abandonado. Aún así está medio en ruinas. Esperemos que no se nos caiga el techo sobre nuestra hermosa cabeza. Otro agujerito. Estoy seguro de que la habitación contigua es un control de acceso. Es normal en los centros donde hay pacientes potencialmente peligrosos en régimen interno. Vale, acaban de caer chispas del techo. Colchones, somiers y muebles diversos, todos por medio. Vale, podemos avanzar por aquí. ¿Esto haría la sala de control? Como sabía, en este juego tenemos que escuchar tras las puertas antes de acceder a una habitación. Para evitar una muerte horrible. No de esa parte. La puerta está cerrada con un cerrojo pesado que va por el interior. Si quiero abrirla tendrá que ser a través del panel de seguridad. O sea que habrá que restaurar la luz para abrir esa puerta. Tomo nota. La verja no solo está cerrada sino completamente atrascada por el óxido. No creo que esa puerta llegue a abrirse nunca jamás. Así que solo nos queda un camino. Que es la puerta del otro ala del edificio. Vamos en pos de nuestro destino. Sabéis que no debo correr en este juego porque eso atrae a la presencia oscura. Es decir, corramos. Pegamos la orejita. No hay moros en la costa. No puedo pasar por aquí. Intentar mover todo esto podría ser arriesgado. Parece el mobiliario típico de un hospital. Voy a explorar primero toda esta habitación antes de abrir más puertas. Material estándar de enfermería. Deteriorado e inútil ahora mismo. Bueno, quizás más tarde te hagas una herida y tengas que curarte. Pues vamos a empezar por la primera puerta que hemos visto. Vamos a ver que se esconde la puerta número uno. Despejado. Bloqueada por dentro. ¿Cómo puede ser? Pues puede ser, siendo. Sin novedad en el frente. Esto parece el comedor de la institución. Alguien estropeó este cuadro a base de manchones negros. ¿Estrés o psicosis? ¿Por qué elegir si pueden ser los dos al mismo tiempo? Estrés y psicosis. Y como no ha dicho ella misma, este sitio era para... ...gente de dinero. Hay una nota. Acta de desmantelamiento. Un informe sobre trabajos ejecutados en el hospital. Damos el desmantelamiento por terminado. No se han acabado los trabajos. Pero no vamos a seguir aquí ni un minuto más de lo necesario. Dos de las cuadrillas han negado a volver al ala este. Jezek y sus chicos han amalado hoy con un cable grueso en la puerta de uno a los frigoríficos. No quieren abrir. Y eso que ahí todavía se hallan multitud de herramientas y útiles de cocina. Además de un par de arcones y congeladores de alta gama en perfecto estado de funcionamiento. No es el primer problema que tenemos y la situación ya ha ido demasiado lejos. Así que nos marchamos. No les culpo. Este lugar me pone dos pelos de punta. Y eso que he estado ahí dentro menos horas que cualquiera de ellos. En el interior aún quedan muchísimas cosas de valor. Máquinas de escribir, radios, muebles de lujo. Da lo mismo. En cuanto vuelva el equipo de Emil, nos marchamos. Espero que no tarden mucho o se nos va a hacer de noche. Me pregunto qué demonios les está llevando tanto tiempo. Espero no tener que entrar a buscarlo. Spoiler. Tuvo que entrar a buscarlo. Jamás salió. Oh, eso imagino. O sea que hay por aquí un frigorífico que come equipo de mantenimiento. Con equipo me refiero a personal de mantenimiento. Investigaremos a fondo ese frigorífico. Vamos a ver qué hay sobre la mesa. Una vieja foto rota en pedazos en un ataque de ira o desesperación. Quizás podrían componerla. Quizás sí. Bueno, pues ya tenemos el primer puzzle. Vale, primero va a ser la esquina. Como siempre, este tipo de puzzle. Esto parece otra esquina. Vale, hay una nota al lado del puzzle. De mayor a menor, todos los números están en la foto. 7. Bueno, los encontraremos. Vale, esta foto también irá aquí arriba. Es bastante complicado porque no tengo espacio. Tengo que ir apartando una para conseguir mover otras. Os cuento. Yo creo que esto está bien hecho. Salvo esta pequeña esquina. Simplemente no se pueden encajar de una forma perfecta. Ni perfecta ni que quede bien. ¿Qué se supone que tengo que ver aquí? De mayor a menor, todos los números están en la foto. 7. 2, 3, 4, 5, 6. Hay 7 personas en mi foto. ¿Y qué me quiere decir con eso? No lo sé. La verdad es que no sé para qué me ha volvido formar esa imagen. Quizás nos falta alguna pista más para resolver ese puzzle. Pero ya os digo, las imágenes no se ajustan los fragmentos de esa fotografía. Creo que esa foto es más de lo que parece. Ningún centro médico en el que yo haya trabajado tiene hasta presumible variedad en el menú. Siempre ha habido clases. Siempre ha habido clases. No me deja... No me deja... No me deja. Vale, vámonos de aquí. Vámonos. Vale, vamos de aquí. Tengo que buscar el escondite y meterme abajo. Vale. la mesa la tenía. Vamos, vamos que llegamos. Sí, aquí. Vamos. Y todavía no ha acabado. Esto acaba de empezar. Tranquilízate. La he superado. Tened en cuenta que yo hace... que yo hace meses que no jugaba a esto. No me acordaba ni siquiera cómo eran los controles de ese puzzle. Hemos tenido una chiripa de que no muera esta tía. Impresionante. Impresionante. Y que yo soy una máquina. ¿Qué coño? Vamos a seguir avanzando. Bueno. Aquí es en donde andábamos antes de que la presencia oscura nos interrumpiera esa forma tan... maleducada. Creo que... creo que Daniel vomitaría si vese todas estas botellas de licor juntas. ¿Quién la ha visto? ¿Quién le ve? ¿Cuánto malero es de que lo consiguieramos juntos? Claro. Ella le ayudó a dejar el alcohol. ¿Quién quiere una pinta de cerveza putrefacta? Yo creo que no. Vale. No quiero atravesar puertas hasta que haya visto todo lo que hay aquí. Botellas de vino que ya era caro en 1920. Tengo la impresión de estar visitando un extraño museo. Utensilios o oxidados e inservibles. Por suerte, hoy en día no se sirve alcohol a pacientes psiquiátricos. Algo hemos avanzado desde principios de siglo. Bueno, eso estaba pensando, tío. ¿Cómo puede haber tal cantidad de alcohol en un sitio donde hay enfermos mentales? Aunque puede ser una solución para algún que otro. Con solo tocar esa manta mugrienta creo que cogería el tifus. ¿Tiene que haber algo más en esta habitación? ¿Muebles de lujo a estar para cafetería? ¿Un lugar distinguido, sin duda? Puede ser un lugar distinguido, puede ser un lugar indistinguible. Me quedo con lo segundo. ¿Eso es una cámara fotográfica? Sí. Pues no entiendo del número 7. De verdad que no entiendo ese puzzle. Pero bueno, intentaremos avanzar sin él. Le está palpitando el corazón. Yo cuando siempre os digo que cuando yo digo eso es que lo noto en el mando, en la vibración. Podemos pasar por la puerta. Vamos a ver dónde estamos. De acuerdo. Aquí me aparece el puzzle de la foto. Es decir, tenemos que hacer algo con él todavía. Muchos fogones pequeños en lugar de unos pocos grandes. Es lo que necesita si la gente aquí comía la carta. ¿Tiene sentido tu afirmación? El tamaño del fregadero parece indicar que no utilizaban grandes perolos. Y está boteando en él. No sé qué habrá ahí dentro. Pero me parece que no va a haber forma de averiguarlo. No me ha interesado. ¿Esta es la nevera maldita? Ah, no, es un armario. Qué susto. Parece que el armario está abierto. Esconderme aquí sería un juego de niños. Vale, creamos un sitio para escondernos más cerca. Pues menos mal que me he acordado de que haber visto una mesa. Cuchillos podrían ser útiles, pero están tan deteriorados que probablemente se me desharían en las manos. Están completamente corroídos por el óxido. Vale, vamos a atravesar esta puerta. No sin antes. No hay nada al otro lado. Esto es la vera, tío. Se aseguraron de que el pomo quedase bloqueado por este cable. Quiero quitar ese cable. No hay nada. Los obreros habían hablado de una nevera. El resto de antigua comida preservada. No veo necesario llevarme nada. No, yo no me comería nada que saliera a este sitio. Debería coger este dibujo y guardar para después mi objeto coleccionable. No entiendo eso. Dibujos perdidos de Arian. Vale, pero no he entendido. Bueno, vámonos de aquí. Me da miedo abrir esa nevera y quitar ese cable. Hagámoslo. Un cable anudado anteriormente utilizado para bloquear una puerta. Aún aguanta bien, a fin de cuentas. Ha mantenido bloqueada esa puerta a saber cuánto tiempo. Adiós. No puedes, Gama, entrarse a iluminar antes la zona. No le gusta la luz. Vale, vamos a tener que volver ahí. Pero encontrando la manera de iluminar eso. Me imagino que con algún tipo de foco. Y el cable que hemos cogido. Quizá nos sirva para el puzzle que había en la entrada al edificio. En los jardines. De hecho, vamos a comprobarlo. Tirador al lado. Vale, pues ya podemos establecer la energía eléctrica. Ahora, cuando activamos el generador, quizá podamos volver a atravesar esa nevera. Si es que nos gustan esas cosas, que no deberíamos ni intentarlo. Hay un pulpo ahí de oscuridad. Pues no tenemos que meter nosotros las narices tampoco. Vamos a darle alegría. Alegría. Et voilà. Pues que... Que cambio tan maravilloso. Ahora se ve perfectamente el interior. Notes el tono sarcástico. Un carajo, se ve. Vale, aquí había un deste de control de... Ahora que encendió el generador, que veamos qué puedo hacer aquí. Ya puedes pegar un chispazo de chispazo de tu vida. Vale, podemos activar distintas secciones. Antes hemos visto la puerta de seguridad que era electrónica. Activémosla. Solo vamos a poder activar de uno en uno. Empezamos por seguridad. Hay algo aquí atrás. Ver esta camilla aquí me habla de una situación de desborde monumental. Cuarentena. Se llama cuarentena. Vamos. Esta es la habitación que decía. Y vamos a hacer por la puerta que habrá aquí. No hay nada al otro lado. Vale, creo un panel de seguridad. ¿Será esto? Vale, esto tendrá que ver con la foto. Bueno, tras darle mucha vuelta al pool de la foto, que evidentemente era el que nos daba la clave para abrir esa puerta, estoy en la página de Steam, en la página oficial de Sonoro, y aquí te dice qué debería hacer en primer lugar. La foto contiene pistas de una serie de números para abrir efectivamente y va bien por ahí. No hay números obvios escritos en la foto, pero hay cosas que tú puedes contar. Tantas como números que tú necesitas encontrar. Cuántas están de pie, cuántas están sentadas, el color de su ropaje. Mirad también sus características faciales, como los bigotes, los accesorios de la caza. Y si ellos tienen bolsillos escondidos, o yo qué sé. Yo creo que si un youtuber os dice que ha sacado esto jugándolo, os está mintiendo. Ha venido aquí, lo ha mirado, lo único que yo os lo cuento, la verdad. Ha sacado este número que es 743331. Esto no lo ha deducido nadie nunca. Nunca. Olvidaros. Si un youtuber os dice que ha sacado este móvil y que no encuentra lógica, os engaña, os miente. 7, 6, 4, 3, 3, 3, 3, 1. La puerta se ha abierto a un obstáculo más que hemos superado. Es imposible que tú averigües este puzzle. Es completamente absurdo. Sin saber cuántos dígitos admite la caja. Si es más relevante un mostacho que un bolsillo. Es imposible. Veo algunas noticias ahí. Vamos a ver. Ah, doctor Berenes Prestigalda. Es un buen comienzo. No hay nada. La sesión con Ariadne hoy fue, de vez más, la más productiva. No por el que la conversación que nosotros tuvimos. Por lo que su mente continúa a los patrinos extravagantes. Pero porque hoy, ella pidió que vuelva sus cosas. Lo ha llevado a un descubrimiento sorprendente. En la habitación de la historia, estaba convencida de que no encontraría ninguna de las propiedades que tomaría de ella cuando se fue admitida, pero no había nada más de la verdad, había una diárea y una bolsa de música. Después de enviar la bolsa a Ariadne, le puse a la diárea, que aparentemente pertenece a su padre, y eso es donde se interesa. Después de años de investigar los fenómenos paranormales, la investigación de Argus Legrante le llevó a la abbe de Saint-Cecilia, donde un concerto cruzado había ocurrido. Después de gastar un gran cantidad de dinero, se obtuvo la mano en la única música de la resta de la música del concerto, y convirtió a un músico accionado a tocar la música otra vez. El nuevo concerto cruzado sucedería en un escenario que saldría a la Rhine unos meses después, y ambos Legrante y su asistentes estarían allí para contemplar los efectos reales de la música. Después del concerto, el tycoon escribió lo siguiente en su diario. Esos malos, malditos, malditos. Puedo solo rirme por su gracia y su estupidez. La única desgracia que esa canción ha traído es una caja en mi cuenta de banco. Alas, al menos tengo la melodía conmigo. Puedo grabarla y tocarla cada día para mi familia. Ha! Esos malditos, malditos. Estos malditos, malditos, malditos. Estos malditos fueron causados por su propia estupidez y malditos. Quiero ponerle el culo en una canción, es todavía otro sample de su total lack de cultura. Argus Legrante nunca sabía que la estupidez sufrió un accidente extraño. Apenas horas después de que se salió, se ha matado a todos en la calle. Y aún así, sus pensamientos sobre la melodía finalmente cambiaron. Ellos, en realidad, cambiaron. No puedo creerlo. Daniel no estaba exagerado. Esto es mucho peor que siempre imaginé. Vamos a ver si hay algo más en esta habitación. Una lástima que todas estas cintas de películas se hayan estropeado. Vale, esto es otra zona nueva que no conocemos. Pues, yo creo que es un buen momento. Vale, estoy viendo puzzles en la sala central que no había visto. Ahora sí, guardamos, salimos y nos vemos en el siguiente. Una canción muy especial. Que maldice a cualquiera que la escuche. Sébastiense. Una canción muy especial. La canción muy especial. Gracias.